En AAA Pro Audio puede encontrar todo lo que busca para su audición, adaptación y reparación de audífonos, audiometrías, terapias, implante coclear y mucho más. Damos soluciones auditivas innovadoras con experiencia, credibilidad, calidez y comodidad, porque en AAA Pro Audio, su audición, nuestro compromiso. Pereira, Centro Comercial Nova Centro, Armenia, Centro Médico Uninorte. Pereira, Centro Comercial Nova Centro. Centro Comercial Nova Centro. Centro Comercial Nova Centro. Centro Comercial Nova Centro. Centro Comercial Nova Centro.